Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de Bobluss Board. Recuerden que ellos se encuentran en Plaza Colombia número 86, esto es en Ciudad de México, Colonia Centro. Recuerden que ellos manejan un gran surtido, todo lo que tenga que ver para la fiesta y para los globeros. Aquí lo vas a poder encontrar. Recuerda que es un material muy difícil de encontrar, entonces aquí lo vas a poder encontrar con todos ellos. Y bueno, recuerda que pues viene la temporada, puedes venir todavía o pedir para envío. Ellos laboran de lunes a sábado de 9 de la mañana. De 10 y media a 6 y media. Ah, ok. De 10 y media a 6 y media y realizan envíos a toda la república. A toda la república. ¿A partir de qué cantidad? No hay mínimo de compra. No hay compra. Eso está genial. No hay compra mínima, entonces eso está súper bien. El día de hoy nos va a acompañar la señora Cintia. Hola. Es ella quien nos va a acompañar durante todo este recorrido. Y dígame, ¿por dónde quiere comenzar? Pues mira, como siempre comenzamos con esta pared que tenemos aquí. Ya sabes que siempre manejamos globo de temporada. Ahorita tenemos todo lo de la temporada de Día de Muertos. Tenemos globos y variedad extensa. Tenemos estos globos desde 6 pesos. Estos, acuérdense que con nosotros pueden comprar por pieza. Ok. Por pieza o por paquete. Este, por ejemplo, te cuesta 6 pesos por pieza, 4 pesos por paquete. Los paquetes vienen de 50 piezas. Por ejemplo, un globo como este se cuesta 15 pesos, 20, 25. Ajá. Eso es lo que tenemos ahorita en los metros de temporada. Recuerden que también nosotros trabajamos mucho lo que es el globo burbuja. Ajá. Aquí vas a encontrar todos los tamaños del globo burbuja y todos los diferentes estilos que tiene el globo burbuja. Ok. Por ejemplo, nosotros tenemos el globo burbuja de 12, 18, 24, 32, 36. La verdad es que aquí encuentras de todo, ¿eh? Lo que se te haga difícil de conseguir, ven aquí y aquí lo vas a encontrar. Y aparte por pieza, o sea, para iniciar un negocio está genial. Aparte de que ya posteriormente vas a ver que te va a ir súper bien y vas a poder comprarles por paquete. Obviamente cambia el precio. Claro. ¿Cuáles son los precios del globo burbuja? Por ejemplo, mira, nosotros vamos desde 5 pesos, 8, 10, 13, 15 pesos y por paquete obviamente bajan la mitad prácticamente. El que te queden 5 pesos te quedan 2.40, el paquete está en 120 con 50 piezas. O sea, sí. Sí, te baja la mitad, sí te baja mucho. Y por caja muchísimo más aún. Ajá. Trabajamos también lo que son los números. Lo clásico para, de todo el año, ¿no? Exactamente, para fiesta. Ahorita que ya viene la temporada, ahorita ya vamos a arrasar con temporada de muertos y de ahí nos arrancamos. Vienen lo que son las gordinas, vienen lo que son los números, la variedad de globo. ¿Qué tienen de...? La verdad lo que tenemos mucho en venta es lo de globo burbuja. Tenemos todo para poder decorarlo. Mira, aquí tenemos por ejemplo todo lo que venden en las ferias, en las para decorar con fiestas. Todo el globo burbuja aquí lo tenemos. Este, por ejemplo, es un globo burbuja con flor. Este te cuesta $35 pesos. Ajá. Ya te trae lo que es el tul, te trae lo que es el... Así como lo ves, así aquí, aquí está. Te trae la rosa, te trae el globo, el papel, el tul y este viene con luz. Ok. Este es un globo que viene con luz. Ya trae todo completo. Ajá. Este, mira. Viene hacia el kit. Viene hacia el kit y este te cuesta $35 pesos. Lo único que no incluye serían las pilas. Ok. Que de ahí en fuera, todo. Tenemos, por ejemplo, te digo, tenemos la verdad siempre mucha novedad en esto. Tenemos el globo en estrella, globo burbuja en estrella, que en ningún lado lo encuentras. Sí. Tenemos globo burbuja en estrella, tenemos globo burbuja en corazón y tenemos los diferentes tamaños. Ajá. También tenemos toda esta decoración. Que es para... Es para decorar el... Exactamente globo burbuja. Esa te cuesta $120 por $200. Les digo que es... Tenemos, la verdad, es que el precio es muy accesible. Y, por ejemplo, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Por bolsita? Esta por bolsita te cuesta el $15. Más o menos... No, te alcanza para... Para cuatro globos. Para cuáles. Por ejemplo, cuatro globos del número 18. Con esa... Con esa... Con esa bolsita. Con esa bolsita te va a alcanzar. Tenemos este confeti también que tenemos acá adentro. Lo tenemos, por ejemplo, nosotros aquí en $120 por docena. Puedes llevar de esto que tenemos varios colores. Y también lo puedes combinar con este que es confeti metálico. Tenemos en varios estilos. Tenemos corazones, tenemos estrellas, tenemos hojuelas y tenemos varios estilos y varios colores. Entonces, que recuerden seguirlos en sus redes sociales porque ellos suben tutoriales de cómo puedes adornar los globos. Qué es lo que se utiliza. Es muy importante que los sigan. Si es que tú quisieras emprender, pero no sabes cómo realizarlos, pues bueno, ellos en sus redes sociales llevan todo esto. O sea, hacen videos de cómo es que tú puedes decorarlos. Por ejemplo, esto es muy importante, ¿no? Para ese caso. De hecho, nosotros tenemos una página de Facebook. Igualito como en la tarjeta, ahí no se encuentran. Y ahí, incluso acabamos de subir un video porque mucha gente tiene la pregunta de qué va primero. Este es el gelecito que se le pone al globo para que se puedan pegar estos. Y nos va a quedar un trabajo así más o menos como este. Que se quede la decoración pegada. Y no se vaya para abajo, no se te hagan grumos, no se te haga fea. Entonces, eso es lo que muchos nos preguntan. ¿Qué va primero, el gel o el confeti? Entonces, ahí nosotros subimos videos siempre. Les enseñamos cómo amarrar el globo, cómo estirarlo. O sea, todo para que ustedes puedan empezar. Para que lo puedan hacer bien. Que esto de aquí también te enseñan cómo elaborarlo. De verdad que si ustedes también, síganlos en sus redes sociales que es Facebook. Y ahí ustedes hasta les pueden hacer sugerencias y peticiones, ¿no? De qué es lo que quieren ver. Y ellos... Podemos ayudar, nosotros podemos estar ahí. Este, por ejemplo, es un globo burbuja. Que es para peluche. Casi nadie lo tiene. Por eso les digo, aquí la verdad es que van a encontrar lo que sea difícil de conseguir. Aquí lo van a encontrar. Este trabajo ya no... Antes se hacía con una englobadora. O mucha gente empezó abriendo el globo con tijera y sellándolo con selladora, con selladora. La verdad es que ahorita ya no se necesita de eso. La englobadora en primera es cara. Y en segunda, antes lo abrían con tijeras o así. Y la verdad es que a veces ya no se lleva bien. Este globo burbuja, ya no vas a tener absolutamente nada que trabajar. Solamente abres, si se dan cuenta, la boquilla es ancha. Metes el peluche, lo amarras, lo inflas y te queda este resultado. Esto, por ejemplo, con lo que nosotros personalizamos el globo, son este tipo de plumones. Que también los tienen en venta. Acá, de este lado. Tenemos gama de colores. Acuérdense que los precios que están, este... Que están exhibidos es por una pieza. Por una pieza. Si ustedes ya llevan por docena, les baja más. Si llevan por caja, les baja aún más. Tenemos varios colores, varios tonos. Una gama muy amplia. También manejamos, por ejemplo, lo que es este globo burbuja. Que ya viene impreso. Viene decorado. Y la verdad es que tenemos bastante, bastante, este... Modelos. Modelos. Tenemos feliz cumpleaños. Tenemos te amo. Que es lo que también se usa mucho, ¿no? Ya para decorar fiestas. Sí, mira, como por ejemplo... Centros de mesa. Podría ser como una temática de unicornio. La verdad es que sí. Para que ya no le batallen tanto. Eso nada más agarra, lo infla, le pones tu base y ya. Se te hizo un centro de mesa. O sea, no es tan difícil. Tenemos varios. La verdad es que nosotros manejamos como aproximadamente unos 30, 40 modelos. La verdad es que sí tenemos... Lo que nos caracteriza es que siempre, siempre, siempre tenemos bastante sustido. Y si no, si ustedes lo que no quieren es este... Esto es para que ya no batallen tanto. Pero si su temática no va enfocada a esto, también tenemos este tipo de calcomanías. Estas se cuestan 10 pesos por pieza. Ya por paquete son precios diferentes. Tenemos, te amo, feliz día, me gustas mucho. La verdad es que tenemos una gran cantidad de... Lo que más, lo que más es que manejamos nosotros es cumpleaños. Siempre es lo que siempre se va a manejar porque es lo que siempre... Entonces, esto lo pueden vender por pieza o por paquete. Por pieza te va a costar 10 pesos, por paquete te cuestan 8 pesos. Ok. Es lo que te decía. Por ejemplo, estos también manejamos este tipo de cetros. Estos traen luz. Este, por ejemplo, esta docena de rosas te cuesta 150. Ya no se le puede decir. Ah. Este trae luz, te trae 12, te cuesta 150. Esta también trae luz. Te cuesta 140. 160 las orejas de conejo. Dos cetros con luz igual. Es lo que te decía. Tenemos los abrillantadores para globo que ahorita la verdad es que nos están pidiendo mucho. Este, nosotros trabajamos dos, este, dos calidades y dos marcas. Este, por ejemplo, tenemos este abrillantadores. Este abrillantador es nacional. Ok. Este cuesta 150. Muy buen, muy buena marca y muy buena cantidad también. Este, este, por ejemplo, es importado. Este te cuesta 80 pesos. Acuérdense lo que les vuelvo a repetir y siempre que es desde una pieza. Todos los precios son por pieza los que ahorita nos está dando. Ya si tú quieres cotizar, pues les mandas mensaje y ellos te cotizan ya por más cantidad. Por más cantidad. Tenemos, por ejemplo, esta que es lo de la vela de chispas. Esta vela de chispas te va a costar 120 por un paquete de 20 y también, este, por caja, pues ya, ya lo que les digo, les baja muchísimo más. Tenemos también lo que son las bases. Esta la verdad es que siempre les digo y la verdad es que es real. Es muy difícil de conseguir. Las bases. La mayoría de donde quede que encuentres globos te van a vender este, te van a vender el globo y todo, pero es difícil de conseguir las bases. Nosotros tenemos las bases para los tres tamaños de globo, que por ejemplo, esta es para la que nosotros le llamamos sonaja, que son como estos tipos de globos que tenemos acá. Son los pequeños. Esta base te sirve para ese, tenemos esta base para, ¿cómo se llama? Para el globo mediano, que son los que tenemos en las rejas, que son ya globos del número 18. Tenemos gran cantidad de esas, infinidad de modelos. Trabajamos bautizo, boda, 15 años, todo, todo este, todo para, para eventos. Por ejemplo, este globo, miren, este globo de Halloween para globo burbuja. Este, nosotros lo hicimos. Y es lo que les digo, o sea, lo hacemos con mí un poquito. Este, por ejemplo, este globo te cuesta ocho pesos. Los plumones te cuestan ochenta pesos, pero te alcanzan como más o menos para doscientos globos. O sea, realmente sí, 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 sí te dan. Sí te rinde. Claro, también tenemos este tipo de decoraciones que, por ejemplo, ya vienen completas. Esta, por ejemplo, ya no tienes que pensarle que una bolsa por color. Esta ya te trae completo como es la guinalda, te arma tres metros de arco, te trae la cortina y te trae el feliz cumpleaños. Este, por ejemplo, aquí por pieza te cuesta ciento cincuenta. Si te llevas por docena tenemos variedad de colores, por docena ya te cuestan ciento veinte. Ya te puedes llevar desde docena. Y por caja, también para los que son mayoristas, por caja ya te viene quedando en noventa y cinco pesos. Ok. Ese es un ejemplo de los precios que sí van variando y sí van bajando. Por ejemplo, todo este globo manejamos, también es difícil de encontrar. La verdad es que es repetitivo, pero es real. Sí es difícil de encontrar. Este globo, por ejemplo, este globo látex, nosotros solamente manejamos dos marcas. Este importado, manejamos el Keao, que es este. Es difícil de encontrar también. Nosotros manejamos lo que es el aperlado. Ajá. Manejamos el dos sesenta, que es Keao. Manejamos el cromado. Este cromado es del número cinco. Ajá. Y también como van los números, va cambiando el precio. Este número cinco, tenemos número diez, tenemos número doce. La verdad es que sí. Y aquí, por ejemplo, tenemos el globo que es nacional. Nosotros manejamos marca payaso. Te digo, solamente manejamos, la verdad, las mejores marcas. Ajá. Este globo te cuesta setenta y cinco pesos con cien piezas. Y pues ya de ahí todos nuestros kits. Nuestros kits, la verdad es que venimos bajando precios, porque si antes estaban un poquito más elevados, ahorita ya nos estamos ajustando. Los kits los vas a encontrar desde treinta pesos, treinta y cinco, cuarenta, ya va dependiendo de lo que tú, este, de lo que tú necesites. Y es lo que les digo, estos son precios por pieza. Si ustedes piden por caja, ya son mucho, mucho, los precios son mucho más bajos. Este, por ejemplo, es nosotros lo que manejamos. Este es un globo burbuja con luz. Ajá. Este globito, así como está, te vale, te vale veinte pesos. Ya te trae la luz, que es este centro, te trae el popote, te trae el globo. Y aparte nosotros tenemos decoraciones. Ajá. Que son como estas, en Calcomanía. Aparte de la decoración que nosotros manejamos de bautizo, quince años, la que les enseña ahorita de feliz cumpleaños, seamos los viniles. Entonces, trabajamos este tipo. La gente que conoce este tipo de globos, ¿sabe cuál es? Este se trabaja mucho en ferias, en fiestas. Este es para mayoristas, para globero. Y este, con todo, así como está este globito con esto, les vale veinte pesos. Oh, está súper bien. Sí. O sea, tú vas a algún parque y los encuentras hasta en cien pesos. Sí, sí, sí. La verdad es que, de hecho, estos son los que venden en cien pesos. Trabajamos, por ejemplo, este globo es difícil. Que es una parte bien importante que entramos. Esto, ni los chinos lo tienen. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Nosotros trabajamos mucho para globero. Exacto. Esto en ningún lado lo vas a encontrar, ¿eh? Solamente aquí con nosotros. Es lo que te digo. Este globo se llama lápiz. Este globo de lápiz te cuesta quince pesos. Tenemos como cincuenta modelos, más o menos. Entre colores, modelos. Este te cuesta quince pesos. Este, por ejemplo, este globo es el famoso globo salchicha. Antes se vendía mucho en parques, en kioscos. Este te cuesta por gramo, ciento cuarenta los setecientos gramos. Órale. ¿Y cuántos vienen por gramo, más o menos? Más o menos como cuarenta. Te vienen como cuarenta. Sí, la verdad es que sí. Este, por ejemplo, es el globo de lápiz, pero es el pequeño. Este te vale diez pesos. Y también tenemos este. Este globo es importado. Es similar a estos que tenemos nosotros. Este te cuesta ciento treinta con veinte. Y era lo que siempre les decía y lo más importante, como tú dices. Nosotros trabajamos todo para globero. Todo para globero. Aquí se van a poder surtir. Este, por ejemplo. Esto no lo ven en otro local. De verdad. Esto no lo ven en ningún otro local. En ningún otro. Pues nosotros somos, la verdad es que, somos los que, aquí en el centro, somos los que tenemos esto. No lo van a ver en ningún otro local. Este, por ejemplo, te cuesta ocho pesos. Este es el que, no sé si han visto en los parques, en los tioscos, que llevan los carritos. O sea, es bien difícil encontrar. Es a lo que voy para iniciar negocio como globero. Claro. Y ¿sabes qué? Lo más importante es que en las redes sociales, si ustedes nos siguen, ya les subimos los videos de cómo pueden armar esto. Porque mucha gente no sabe. Me dice, pero necesita armarse, sí, esto necesita este tipo de bolitas, que serían las rueditas de esos globos. Esta bolita te cuesta setenta pesos el ciento. Mucha gente igual la maneja mucho. Y también, bueno, nosotros la ocupamos para esto de los globos, pero mucha gente también la ocupa para las maquinitas. Para meterle cosas. Ajá. Esta te cuesta setenta pesos el ciento. También es lo que te digo, manejamos esto, que es lo de nosotros, nuestro fuerte, que es lo de globero. Ajá. Estas pistolas de burbuja se venden muchísimo. Tenemos, estas nos acaban de llegar, la verdad es que tenemos muchísimo surtido. Tenemos este tipo de burbuja, tenemos todos estos modelos de acá. Esos te cuestan veintidós pesos. Órale. Y la verdad, dieciocho pesos. Esta de la pared que les acabo de enseñar te cuesta veintidós. Veintidós. Y todo esto te cuesta dieciocho pesos, que es como que burbuja de, de, de líneas se podría decir. Pero esta la verdad es que no la encuentras en ningún lado. Ajá. Este, por ejemplo, este es un unicornio que nos acaba de llegar. Este te cuesta cuarenta y cinco pesos. El precio está genial. La verdad es que sí, y te digo, la verdad por caja, pues ya baja más. La, este no es este, no es, no lleva pilas. Este, este unicornio, por ejemplo, es de fricción. Ajá. Y la verdad es que es muy fácil de usar. Se vende un buen, eh. La verdad es que se vende muchísimo. No, sí. Y lo mejor es que ya no tienes que invertir en nada más que, mira. O sea, tú vas a los parques. Sí. Este te cuesta mínimo ciento cincuenta. O cuando haya ferias por tu localidad. Sí, exactamente. Inviertes y tampoco es como que tengas que tener un superpuesto. O sea, vas en caja. Sí. Vas mostrando. Lo que vendas te lo llevas, lo que no te lo regresas y sin problema. La verdad es que te digo, son muy buenos precios. Tenemos estas bombas eléctricas también. La verdad es que, mira, terminando con lo de globero. Tenemos este tipo de carritos que son los que están en, también es otro tipo de material como el que les enseñé. Ese cuesta ocho pesos. Este te cuesta cinco cincuenta. De este, la verdad es que tenemos una gran cantidad. Manejamos aproximadamente cincuenta modelos. Que, de verdad que esto no, yo no, yo en este material yo no lo he visto y es lo que venden mucho en los mercados. Trabajos. Sí. La verdad, si te quedaste sin trabajo o tienes trabajo pero no te alcanza y necesitas un ingreso extra. Sábados y domingos. Claro. La verdad es que yo tengo, la mayoría de mis clientes es lo que hacen. Tienen su trabajo pero sábados y domingos salen a trabajar esto. Porque la verdad, sí, sí es, es redituable, ¿eh? La verdad es que. Este está en cinco, ¿qué? Cinco cincuenta. Cinco cincuenta. Este, por ejemplo, igual, nosotros tenemos una cantidad como de setenta modelos más o menos. Este es bien fácil de trabajar. La verdad, este es, no, nada es difícil, pero este, por ejemplo, es un poquito más, más complicado porque tienes que ponerle llantitas, tienes que hacerle los hoyitos. Tienes que armarlo. Bueno, este, por ejemplo, nada complicado, solamente lo, lo abres, le metes un globito del número doce, que es el número de la pelota que es, lo inflas, ¿me inflas esto por favor? Lo inflas y la verdad es de que ya tienes una pelota. Y esta también. Esta es. Es la que la traen con la liguita, ¿no? Exactamente. Esta, esta pelota te cuesta cuatro cincuenta. La verdad es lo que te digo, tenemos bastantes, este, tamaños, modelos, y si ustedes necesitan, mira, este, por ejemplo, así ya te queda. Esta pelotita te vale cuatro pesos. El globo que le acaban de meter te vale uno veinte. O sea, con cinco veinte, tú ya armaste, ya para salir, venderlo, y tú lo das en veinticinco pesos. Más, ¿no? Creo que están en treinta y cinco afuera. O sea, dependiendo ya como la zona y todo, la verdad es que sí te digo que nosotros eso para globero lo tenemos mucho, tenemos esto que te decía de globo burbuja, la verdad es que este globo llegó para quedarse, este globo, si ustedes necesitan algo de globo burbuja, vengan con nosotros. Aparte, como dice usted, llegó para quedarse porque es como tu imaginación también, ¿no? Sí. Tu creatividad, y ustedes tienen todos los instrumentos para poder elaborarlo. Para que ustedes lo hagan, tenemos, te digo, los globos de diferentes tamaños, el globo de peluche que ahorita ya les había enseñado, tenemos los confetis, tenemos este, este, por ejemplo, es un calibrador que te ayuda igual a, cuando ya tienes un poquito de experiencia, ya como que ya vas, este, haciéndolo más rápido, pero igual ahorita cuando hacen arreglos y los quieren exactamente para que se vean, se vean muy, muy presentable y todo igual, este tipo de calibrador, este nosotros lo tenemos en 120 aquí con nosotros. Ok. Este lo tenemos así, tenemos este, este hilo, que es el hilo que utilizan para, para los arcos, pero también ahorita salió, por ejemplo, esta, esta guía, que es lo que traen las guirnaldas, esta guía ya no tienes que estar amarrando tanto ni nada, esta guía es una guía que trae unos hoyitos, estos hoyitos si los alcanzas a ver. Aquí, por ejemplo, inflas tus globitos, metes el globo en el, en el orificio pequeño, lo jalas hacia el grande y automáticamente ya, ya se, se sujeta, ya no se cae y entonces lo único que tienes que hacer es empezar a, a, a meter los globos. Este, 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 te, tiene 5 metros de largo y te cuesta 15 pesos, la verdad es que para que ya no batalles tanto, o este hilo que mucha gente todavía está acostumbrada a este, a este hilo, también tenemos lo que es como para lo de batucada, tenemos este tipo de, de lentes, que este lente es con luz, este te cuesta 130 por docena, tenemos los collares hawaianos, que son estos, tenemos este tipo de, de hielos, estos, la verdad es que estos me los compro mucho, miren, si te das cuenta, los metes, nada más, no es tóxico, no te va a pasar nada, no son reutilizables, los, los puedes sacar, los secas, y vuelven a salir para tu siguiente, para tu siguiente evento. Estos te cuestan 100 pesos con nosotros, y la verdad es que, el paquetito con 12, el paquetito con 12, si compras por caja, la caja te trae 40 cajitas de este y te cuesta 85 pesos. Ok. Si te digo que la verdad es que si, para, para mayoristas, tenemos un amplio margen de ganancia, y la verdad es que si tenemos bastante surtido. Si, hay varias cosas, si, muchas cosas. La verdad es que, este, pues ahora si tenemos los globos de agua, los manteles, las bombas, ahorita para Halloween, para Día de Muertos, tenemos lo que es la cortina, tenemos cortinas en cuadro, tenemos cortinas, este, en tira para Halloween, tenemos este tipo de cortinas, que iguales son las de siempre, las, ajá, las de, las de línea se podrían decir, esas cortinas nosotros las tenemos en 15 pesos, en 15 pesos por pieza, si te llevas ya por, por más cantidad baja. Sí, por, por ejemplo, si te llevas ya por ciento, te quedan 13, si te llevas por caja, que trae 300 piezas, que todo puede ir surtido, ya te lo dejamos en 11 pesos. Que eso es otra ventaja. El precio de caja, pero también puede ir surtido. Sí, claro, siempre puede ir surtido. Que recuerde que por lo regular cuando te dan precio de caja es porque la caja viene de un solo modelo y de un solo color. Y de un solo color. Y no, la verdad es que aquí con nosotros no, todo, todo te lo podemos surtir. Ustedes nada más nos dicen cómo, es más incluso, por ejemplo, en temporada de, en temporada de mes patrio, este, quieren blanca, verde y roja. Nosotros no podemos surtir una caja de esos tres colores que ustedes necesiten. O, como ustedes quieran, nosotros tenemos una gama extensa de colores. También los letreros, por ejemplo, los letreros del neón te cuestan 15, los diamantos te cuestan 20. Tenemos las cortinas metálicas que están arriba que te cuestan 20. Les digo, otra vez les repito, es, es precio por, este, por pieza. Por pieza. Ya ustedes, cuando ustedes vengan aquí, nosotros ya, ya este, nos adaptamos y ya les damos precio por caja. Ok. Tenemos este tipo de lentes que son, este, los lentes de neón, que son los que truenas y ya prenden. Y tenemos esta, la verdad es que tenemos, en globo tenemos una cantidad extensa y variada. Tenemos varios modelos, por ejemplo, tenemos, este, leoncitos. ¿Quieres, este, temática de selva? Ven con nosotros. ¿Quieres temática de dinosaurios? Con nosotros. O sea, la verdad es que tenemos. Diferentes. Muchísima variedad. De este igual tenemos aproximadamente unos 50 modelos diferentes. Ajá. Tenemos eso en este y también tenemos, por ejemplo, en temática, baby shower, bautizo. ¿Estos en cuánto están? Estos cuestan 5 pesos. Ok. 5 pesos. Y ya les decía de las bases, las bases también es que realmente son baratas. Y también por ciento son muchísimo, muchísimo más bajan. O sea, son más baratas. Por ejemplo, estos son angelitos de bautizo, puede ser para baby shower. Te digo, tenemos boda, tenemos, este, lo que siempre, siempre manejamos son feliz cumpleaños y feliz día. Eso siempre lo tenemos. Todo el año. Todo el año. Es lo que más trabajamos nosotros. Ajá. Y pues ahora sí que te digo que la verdad tenemos las estrellas, tenemos las estrellas, tenemos los corazones. Mira, esto es un globo de bautizo. ¿Así de este tamaño? ¿Qué precio tiene? Este globo te vale 6 pesos. Ok. Es lo que les vuelvo a decir, 6 pesos por pieza. Por pieza. Por paquete ya te va a costar 4. Ok. Este, por ejemplo, te cuesta 5 pesos por pieza y ya por paquete igual te cuesta 3.50. Pues lo que les digo, ya es este, tenemos bastante variedad y tenemos gran surtido. Sí, está súper bien. Aparte de que ellos no tienen compra mínima para envío, ojo ahí, deben de ser bien puntuales con eso. No hay compra mínima para envío y puedes iniciar tu negocio surtiéndote de poco en poco. Ya posteriormente, pues puedes ir comprando por paquete o por caja. Recuerda que ellos manejan diferentes mecánicas y precios, depende de lo que tú requieras. Y bueno, también aquí en tienda, desde una pieza, es el precio que nos está dando ahorita. Sí, claro que sí, desde una pieza. Ya si llevas por más, pues ya va mejorando los costos. Y no sé si quisiera agregar algo más. Pues mira, nosotros trabajamos envíos, trabajamos envíos a toda la república. Trabajamos con paquetería, FedEx, Zafeta, JIT, Paquetería Express. Trabajamos envíos para, nosotros no cobramos nada por los envíos, pero la paquetería, pues sí, obviamente tiene un costo. Eso ya depende del tamaño y el peso del paquete que ustedes manden. Esa es una mecánica que nosotros tenemos para envíos. También hay muchos camiones que llegan a los alrededores del centro. También nosotros, ahí sí, nosotros no cobramos absolutamente nada. Ustedes se ponen de acuerdo con su camión. Nosotros vamos, entregamos, no les cobramos lo del diablero, no les cobramos absolutamente nada. Y ya, o sea, mandamos a toda la república. Incluso hacemos también ya envíos internacionales. ¡Órale! Sí, ya hemos hecho envíos internacionales sin ningún contratiempo. Que esto, lo del globero, me imagino que es de lo que más envían. Sí, de lo que más nos piden. Hay un dicho que dice que nadie es profeta de su propia tierra. De su propia tierra. Sí, no, la verdad es que sí. Y sí, porque como tú dices, como no lo encuentran, la verdad es que en ningún lado, pues sí, nos piden mucho para nosotros. Pero también lo que nosotros vendemos mucho es lo que les digo, la burbuja. La burbuja. La burbuja igual de allá afuera que tenemos en varita. Que es como esta de acá. Ajá, que es como esa. Nosotros esta la tenemos. La verdad es que las calidades que manejamos también son muy buenas. Esta te cuesta 220. Y tenemos una, pues muchísimos surtidos. De diferentes figuras. Ajá, es lo que te digo. Y pues nosotros manejamos envíos a toda la república. Ya les dije, nosotros no compramos absolutamente nada. Si es que el camión nosotros lo llevamos sin problema. Ajá. Nos mandan ubicación, nos mandan todos los detalles del camión y nosotros los enviamos sin ningún problema. Ok. Ajá. Y bueno, pues prácticamente sería todo. Recuerda que ellos laboran de lunes a sábado de 10.30 a 6.30 de la tarde. Y realizan envíos a toda la república sin compra mínima. El link de su página de Facebook. Te la dejo en el primer comentario fijado para que tú solamente vayas, puches las letras azules. Y te llevan directamente a su página oficial. Ahí vas a poder ver los videos para que veas cómo es que se elabora cada uno de estos globos. Y bueno, sería todo en nuestra parte. Muchísimas gracias, Cintia, por el recorrido. No, sí, para servirles cuando gusten. Acá los esperamos, ya saben. Desde una pieza, si ustedes, como dices, no tienen ahorita, va empezando temporada. La verdad es que todo es buen momento para invertir. Todo es buen momento para emprender. Vengan desde una pieza, nosotros aquí los ayudamos, los asesoramos. Y si ustedes son mayoristas, que la verdad es que tenemos también bastante mayorista por caja. Igual, háblenos. Les mandamos catálogo, les damos precio. Y o sea, acá los esperamos. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. Bye. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.